Y del Honduras Progreso, ¿qué esperamos para esta noche? Héctor Castellón, ¿será que lo vuelven a golear? ¿Le temen a Olimpia? Pues yo entreno para ganar, si gano, gano tres puntos, y si pierdo, pierdo tres puntos. Espero ganarlos. Olimpia es Olimpia, y hay que respetarlo, hay que jugarle con mucha inteligencia. El partido va a ser diferente al de Motagua, porque ellos juegan diferente. Y nosotros, yo estoy más ocupado en corregir las cosas que nosotros no hacemos bien. Y me imagino que el profe Troglio está ocupado en arreglar las cosas que ellos no hacen bien. Lo que estamos buscando al final, los dos, es ganar ellos con sus argumentos, nosotros con los nuestros. Y esperamos hacer un buen partido para la gente que vaya al estadio.